¡Hola! ¿Qué tal? El día de hoy te mostraremos cómo preparar un delicioso lomo con puré de papa y piña caramelizada. Apunta los ingredientes y que no se te vaya ninguno. 720 gramos de lomo en rebanadas. 3 dientes de ajo. El jugo de 2 limones. 2 cucharadas de pimentón. 2 cucharadas de aceite de maíz. 600 gramos de papas. 2 cucharadas de mantequilla. 1 taza de leche. Sal, pimienta y nuez moscada al gusto. 2.25 kilogramos de piña en rebanadas. Bien, ya estamos listos para la preparación. Paso 1. Muele el ajo y el pimentón. Con el jugo de limón, sazona. Si es necesario, agrega agua para formar una pasta untable. Paso 2. Unta cada rebanada de lomo por ambas caras con el adobo. Coloca el lomo adobado en un recipiente tapado dentro del refrigerador y reserva. Paso 3. Pela las papas y cuécelas al vapor o en agua hirviendo. Escúrrelas y prensalas. Paso 4. Pon en una sartén las dos cucharadas de mantequilla y agrega las papas prensadas. Añade poco a poco la leche hirviendo. Sazona con sal, pimienta y nuez moscada. Utiliza el batidor para unir los ingredientes hasta que el puré quede terzo. Paso 5. En una sartén de teflón, fríe las rebanadas de lomo por ambas partes. Paso 6. Utiliza un sartén de teflón con un poco de aceite en aerosol para que no se peguen. Asa las rebanadas de piña por ambas caras hasta que se caramelicen. ¡Listo! Solo falta servir las rebanadas de lomo adobado con el puré de papa y la piña caramelizada. ¡Se ve exquisito! El aporte nutrimental de esta receta por porción es... Kilocalorías 507. Proteínas 27 gramos. Hidratos de carbono 39. Fibra dietética 3 gramos. Lípidos 27 gramos. Colesterol 91 gramos. Esperamos que te haya gustado. Recuerda que puedes ver esta y otras recetas en revistadelconsumidor.gov.mx Nos vemos en nuestro siguiente Platillo Sabio Profeco.